No te dejaban ir, Angelina, que lo que has contado es una realidad muy cotidiana, como decíamos antes. Parece que no, hablamos de los muros de las prisiones y los hoteles están aquí a la vuelta de la esquina, pero sin embargo dice cosas reveladoras. Yo creo que en esa ponencia hay una publicación, es mi opinión, Angelina, que hay una publicación, que ese texto es muy potente como para ser publicado, como un artículo o como una idea aquí que suelto espontáneamente. Además que yo tuve el gusto de leerlo por anticipado, así como texto, y me parece muy potente. Y bueno, ahora vamos a dar un salto con una persona que es de esta isla, de Lanzarote, de otra generación distinta, porque creo que una de las riquezas de estas jornadas no solo es que hemos visto distintos perfiles profesionales, distintos géneros, sino también distintas generaciones hablando de cómo viven en este territorio y qué dificultades encuentran, al fin y al cabo, para acceder a una vida plena, una vida feliz. Y bueno, esta persona es Redwan Badu Beya, que tiene una ponencia que ha titulado Racismo institucional, invisible pero real. Es una palabra que mencionó, pero la que no profundizó Laura, la primera ponente, el racismo institucional. Les presento un poco a Redwan, él es activista social. Sus padres son de Guelmín, pero él nació y creció en Lanzarote. Hace seis años, en 2015, se inició la colaboración con distintos colectivos sociales que trabajan en su barrio, que es también Argana, igual que el de Laura, si no me equivoco. Tras el repunte de la llegada de personas migrantes a nuestras costas en septiembre de 2020, Redwan empieza a participar activamente en la red ciudadana de solidaridad con las personas migrantes. Desde este colectivo, presta apoyo social y jurídico a las personas migrantes y además, pues, él hace asesoramiento para que puedan denunciar las posibles vulneraciones de derechos que se han dado en sus migraciones. Y bueno, empezó a darse cuenta de las carencias que tenía el Estado español en materia de respetar derechos humanos y precisamente del papel que tenía este concepto en el que Redwan quiere profundizar, que es la idea de racismo institucional. Les dejo con él. ¿Cómo pongo la presentación? ¿Se me escucha? Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho Larisa, mi nombre es Redwan, algunos me conocerán, he visto algunas caras conocidas. Actualmente vivo en Francia, pero bueno, he venido para esta ponencia y así también para ver un poco a mi isla, que ya la echaba un poco de menos. Y nada, como comentaba Larisa, les vengo a hablar un poco del racismo institucional. Bueno, esta es una pregunta que creo que ya está respondida, ¿no? Que es si el racismo solo existe en la calle. Evidentemente no, no solamente existe en la calle. Hay un racismo estructural en la sociedad que está normalizado, que es el racismo institucional. En España, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano y que quienes un poco conocemos la materia lo sabemos a la perfección, el racismo institucional está representado, por ejemplo, en la ley de extranjería, la ley 4 barra 2000, que viene a regular los derechos y libertades de las personas extranjeras que viven o que llegan a España. En estos últimos dos años, desde el 2020, se ha notado evidentemente un repunte de las llegadas de personas migrantes a Canarias. Desde después del confinamiento hemos visto, no sé si me están escuchando bien, vale, perdonen, se ha visto un repunte de las llegadas de personas migrantes a nuestras costas. Quiero dejar claro una cosa antes de continuar. Estas llegadas de personas migrantes, bajo ningún concepto, se les puede denominar invasión. No son una invasión, o sea, quien dice que es una invasión, yo creo que lo hace Adrede, pero es un término erróneo utilizar, describir esta situación como invasión. Son flujos migratorios y en ningún concepto es una invasión, porque una invasión implica que haya implicación de militares y en este caso no la hay. ¿Por qué llegan? No sé si alguien podría lanzar así algún motivo que se les ocurra. Por necesidad. Guerras, hambre. Por un futuro mejor. Bueno, yo, respecto a por qué llegan, después de llevar un año trabajando con personas migrantes que han llegado a nuestras costas, realmente, después de ver la situación de cada uno, no me atrevo a decir un motivo, ¿no? Porque he visto que cada persona es un mundo, cada persona es una historia y al fin y al cabo, pues, cada uno tiene un motivo por el que viene a este país, a España, ¿no? Entonces, bueno, no hay un motivo solo o varios, ¿no? Yo creo que cada historia es individual y cada historia tiene sus peculiaridades. No obstante, sí es cierto que es evidente las dificultades por las que pasan nuestros vecinos del continente africano. Bueno, solamente un dato, ¿no? La frontera entre España y Marruecos es una de las más desiguales del mundo. O sea, el PIB entre España y Marruecos es súper, o sea, hay un contraste muy alto. Por tanto, pues, creo que eso describe perfectamente la situación. Además, hay que recalcar que migrar es un derecho estipulado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13, las personas tenemos derecho a migrar y aunque los estados pretendan encerrarnos en una frontera a unos más que a otros, porque yo, por ejemplo, como dije al principio, vivo en Francia y no he tenido ningún problema, voy con mi pasaporte y llego a Francia y nadie me dice nada. Sin embargo, una persona que viene de Marruecos, pues, cambia un poco la cosa, ¿no? Los flujos migratorios es un fenómeno que siempre ha existido, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido, en Canarias también. El siglo pasado, esa es una imagen que se puede ver, de Canarios llegados a Venezuela. Creo que es de 1946, de 1949 creo que pone. Pues, evidentemente, hoy son los vecinos nuestros hermanos del continente africano, ayer fuimos nosotros y pasado, pues, quién sabe, ¿no? Por tanto, esto no es una cosa nueva y en Canarias tampoco. La llegada de personas migrantes no es algo de 2020 y 2021. La primera patera que llegó a Canarias fue en el 94, hace casi 30 años. Entonces, que de repente algunos se hagan sorprendidos por la situación, pues, a mí me llama un poco la atención, ¿no? Si es verdad que han habido momentos de más y menos llegadas, pero es algo que lleva ocurriendo desde hace casi 30 años. Bueno, ¿cómo vienen? Esto también es un tema que, bueno, que todos conocemos, ¿no? Antes que nada, quiero aclarar una cosa. Las personas migrantes que llegan en embarcaciones en pateras, bajo ningún concepto, están cometiendo ningún delito. La llegada de personas migrantes en pateras no es un delito, es una infracción administrativa, pero no está tipificado como delito. Por tanto, cuando les tratamos como delincuentes, estamos cometiendo un absoluto error. Pues eso, efectivamente, las personas a Canarias, en otros territorios, es otra realidad, pero la realidad de Canarias es que llegan en patera. Ahí se puede observar las rutas desde donde suelen salir, ¿no? Distintos países, Senegal, Mauritania, Sahara Occidental, Marruecos, el sur de Marruecos. Bueno, cabe recalcar que la ruta a Canarias es una de las más peligrosas del mundo, por no decir la más peligrosa. Hay muchísimas muertes y, bueno, nadie hace nada y nadie dice nada. Continuamos con la misma situación después de casi tres décadas. También a mí hay una cosa que me llama la atención de nuestros políticos, de nuestras instituciones, que es cuando ocurre alguna tragedia, cuando sucede alguna tragedia en nuestras costas, cuando vemos en las noticias que ha habido un naufragio, que ha desaparecido una patera, que esto no suele aparecer en los medios, porque si aparecieran, al igual que ponen, cada vez que llega una patera, apareciera cuando desaparecen, cuando las familias dejan de saber de sus familiares, cuando hay un naufragio, cuando ocurre cualquier desgracia, nos quedaríamos alucinando. Pero bueno, las pocas veces que se publica esto, salen nuestros representantes públicos a decir, tenemos que acabar con las mafias, tenemos que acabar con la llegada de personas migrantes en situación irregular, por su bien, pero, ¿qué plantean? ¿Cuál es su planteamiento? ¿Poner, militarizar las fronteras? No sé, ¿cuál es su planteamiento? Porque si el planteamiento es ese, desde luego es un planteamiento erróneo. Los flujos migratorios seguirán existiendo siempre. Por tanto, si queremos que no haya más desgracia, lo que debemos hacer es permitir que las personas puedan ejercer su derecho a migrar dignamente y adecuadamente, y no en estas condiciones infrahumanas. El océano Atlántico, nuestro océano Atlántico, el que nos rodea, se ha convertido en un cementerio. En este año, solamente este año, en 2021, hasta septiembre, hubieron 786 muertes registradas. ¿Muertes o desaparecidas? Registradas. Digo registradas porque hay otras muchísimas que no constan en ningún lado. Pero registradas, 786 muertes. Más que el doble que en 2020. Alan Fohn sacó, Alan Fohn es una organización, un informe en agosto, que decía que de cada 10 personas que se montaban en una patera, tres o cuatro, entre tres y cuatro personas morían. Son datos que, así diciéndolo, pues, no llega a ser tan duro, pero cuando te contactan las familias a preguntarte por un familiar que salió tal fecha y que te mandan su foto y te dicen que, por favor, investigue, pues, ahí sí que te quedas un poco flipando. También, hablando de la situación de los familiares, esto es un tema que también quiero reivindicar. Las familias tienen derecho a saber qué es lo que ha pasado con sus parientes, que han salido y que no se vuelve a saber nada de ellos. Pues, en España, en Canarias, no tenemos ni siquiera un sistema público de atención para las familias de personas que pueden haber salido y desaparecido. Esto es algo que me parece alucinante. A mí hubo un naufragio el 25 de agosto en las costas de Lanzarote. Y pongo este ejemplo de este naufragio porque en otras ocasiones, sí es verdad que también hemos tenido llamadas de familiares para preguntarnos, pero en esta ocasión fue más intenso. Me contactaban un montón de familias preguntándome por su hijo, por su hermano, por su sobrino, que venía en esa patera y que no sabe nada de esta persona. Claro, yo ahí me empecé a plantear, oye, pero ¿y por qué tengo que ponerme yo a darle las noticias malas o buenas a las familias? ¿Por qué las instituciones públicas no hacen algo que es su obligación? ¿Por qué tengo que estar yo yendo a extranjería de la Policía Nacional, a Cruz Roja, al Cabildo, al Servicio de Menores? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer las organizaciones? ¿Por qué las instituciones públicas no hacen su trabajo? Pues precisamente porque hay mucho racismo institucional. Además, sumado a esta situación que deja en incertidumbre a las familias, luego tienen la desgracia de que generalmente no se reconoce la defunción de sus familiares. Es decir, no hay ningún certificado que haga constar que tu hermano, que tu marido, que tu hijo ha muerto. Que, bueno, dirás, ¿para qué sirve si no me lo va a devolver? Pues esto sirve, por ejemplo, para poder recibir la pensión para las viudas. O sea, es decir, sirve para muchas cosas que no, al final, dejan de recibirlas porque nadie reconoce esto. Nadie les reconoce. Tiene que haber un cuerpo, ¿no? Para reconocer que hay muertos tiene que haber un cuerpo. Pero claro, los cuerpos están donde están. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pues me dice. Otra cosa respecto a los cuerpos que también me gustaría comentar. Cuando ha habido algún naufragio aquí en Lanzarote y se han encontrado los cuerpos, algo que me llamó mucho la atención fue que, en algunos casos, cuando les enterraban, en su placa ponía indocumentado uno, indocumentado dos, indocumentado tres. Es algo tremendo. O sea, estas personas, aparte de invisibilizarlas cuando llegan o cuando salen o la situación en la que les dejamos, además tenemos la desvergüenza de poner en su placa indocumentado uno, indocumentado dos, invisibilizándolos más. Y en otras ocasiones, como ocurrió en el naufragio del 25 de agosto, los cuerpos que se localizan se entierran sin aviso a nadie, ni la familia, ni nada. De hecho, una vez, de repente nos enteramos, hubo un naufragio y nos enteramos que la juez de instrucción dio la orden para la incineración de los cuerpos, cuando estos cuerpos eran de personas musulmanas y en la religión musulmana no está permitido la incineración. Por tanto, en ese momento se intervino por parte del presidente de la asociación marroquí que había aquí en Lanzarote y consiguió que se paralizara esa atrocidad. Pero esto es algo que ocurre muy comúnmente y que nadie dice nada, y esto no lo vemos en la prensa. Nadie ve en la prensa esto, nadie escucha esta situación. Bueno, aquí, ¿qué sucede cuando llegan? Después de vivir todo este calvario, de sobrevivir a lo que podría haber sido su tumba, cuando llegan, no acaba la cosa ahí. Seguimos, nuestro Estado sigue con su racismo institucional, seguimos condenando a estas personas solamente porque no tienen un pasaporte español o de otro país que permita la entrada de forma digna y adecuada a estas personas a España. Pues después de sobrevivir al trayecto, como decía, seguimos vulnerando sus derechos. Los metemos en naves industriales, como aquí en Lanzarote, la nave que hay por la carretera San Bartolomé, que el defensor del pueblo en un informe destacó las malas condiciones para los migrantes ahí. Hubo algunos vídeos que salieron públicos de las condiciones que hay dentro. Y, en fin, solamente con pasar por ahí al lado del coche, se desprende un olor un tanto peculiar de la depuradora que nos deja desmayados. Pues imagínense las personas que están ahí. En el caso de a principios de año, que era un recurso de humanitaria de Cruz Roja, pues estaban 24-7 y ahora mismo es un CATE, que es el Centro de Atención Temporal al Extranjero, que no deberían pasar en él más de 72 horas. Pero están en estas condiciones, sin duchas, con agua fría, bueno, en fin, lo que es estar en una nave industrial que no está para acoger a personas. Además, bueno, una cosa también respecto al CATE, lo que se hace, como quiero decir, lo que se hace en el CATE es la atención a las personas, es decir, para filiarlas, cuando llegan, tenemos que filiarlos y acordarles su devolución. Porque, como dije al principio, lo que hacen es una infracción administrativa, que bajo ningún concepto es un delito. Pero al cometer una infracción administrativa, adentrar irregularmente en España, se les incó a un procedimiento de devolución. Por tanto, pues en estas 72 horas se intenta devolverle a su país de origen, que esto prácticamente es imposible, nunca se les suele practicar la devolución. Pero bueno, hay que pasar por ese procedimiento. Entonces, en estas 72 horas tienen que recibir atención letrada con su respectivo intérprete. ¿Qué pasa? Que debido a la llegada de muchas personas, del repunte que hubo de llegadas, ¿qué se ha estado haciendo en este último año? Pues que un abogado atendía a un grupo de 10, 15 personas, o sea, según el límite que les permitía cobrar por el turno de oficio, pues atendían a un grupo muy amplio de personas. ¿Y qué hacían? Pues lo único que hacían era firmar los acuerdos de devolución y llevarse un pastizal a casa. O sea, nos hemos convertido, hemos convertido a los letrados en tramitadores de expediente de devolución. Nunca en asesorar ni en recurrir y velar por los derechos de las personas. Además, también ahí se vulneraban muchos derechos, que ya luego comentaré respecto a la protección internacional. Y bueno, en fin, han habido muchos problemas con esta situación. También, aparte del CATE, hay otra cosa que se llaman CIE, que es un centro de internamiento del extranjero, que en donde a las personas que llegan, cuando en este año sí es verdad que no se estuvo haciendo, ya que no se podían tramitar las devoluciones por el coronavirus, no han estado activos los CIE siempre. Pero anteriormente, siempre, cuando llegaba una patera, normalmente se le solía proponer al juez de instrucción que por favor diera la orden de internamiento en un CIE. Un CIE es prácticamente una cárcel. Una cárcel para personas que no han cometido un delito. Es como si ahora ustedes, por cometer una infracción con su coche, les metieran en la cárcel. Oye, que ibas a 120 kilómetros por hora, vamos, te vamos a llevar a la cárcel, en vez de una sanción administrativa, que es lo que corresponde. Bueno, esto que me saltó. Después de 30 años, después de 30 años, como decía al principio, de llegada de personas migrantes, hemos sido incapaces, no solamente de impulsar una política de migración para que puedan llegar en situaciones dignas, sino que además, aparte de no permitirles seguir viniendo de forma regular, no hemos ni siquiera sido capaces de poner los recursos para que cuando lleguen, se hayan acogido de forma digna, gastándonos en este último año un montón de dinero en macro campamentos como el de las raíces. No sé si alguna vez han visto algo respecto a los macro campamentos de las raíces, el de las canteras. En Gran Canaria también hubo otro. En fin, se creó un plan Canarias que le llamó el gobierno central para, básicamente, lo que buscaban era convertir a Canarias en una frontera de Europa donde las personas migrantes no pudieran salir de Canarias para España. Y esto es un tema que, por eso pongo el titular este. Los migrantes quieren irse de Canarias, pero los migrantes que quieren irse de Canarias, no sé por qué, bueno, está el titular un poco raro. En cualquier caso, lo que quiere decir, básicamente, es que hubo muchas personas que venían a Canarias, que pasaban las 72 horas bajo custodia policial, no se internaban un CIE y, en teoría, quedarían en libertad. Cuando quedan en libertad, tienen derecho a circular libremente por todo el territorio español. Mientras se tramita su correspondiente expediente para ejecutar su evolución. Luego hay dos procedimientos, el de evolución y el de expulsión. Y, bueno, mientras se tramita uno de los dos procedimientos, pues, pueden quedar libres en el Estado y podrían, teóricamente, circular libremente también por el Estado. Pero, ¿qué pasó en 2020 y 2021? Pues, que aprovechando el estado de alarma, aprovechando el coronavirus, el gobierno central lo que hizo fue crear un tipo de cárcel de Canarias. Entonces, las personas que tenían su pasaporte y que querían irse a la península, que tenían sus familiares en la península, cuando iban, se venían, vamos, de repente aparecían dos policías, esto es detenciones raciales, venían dos policías y te decían, déjeme su documentación. Mostraba el pasaporte, que esto es totalmente legal, viajar con su pasaporte a otro lugar del territorio, en la normalidad. Y le decían, no, es que usted no tiene motivo justificado para trasladarse a la península, por tanto, no va a volar. Y esto ocurrió infinitas de veces, infinidad de veces, hasta que la justicia tuvo que reconocer que esto, que se estaba haciendo, vulneraba derechos fundamentales de las personas. Y con esta política que hizo el gobierno de España, como decía, hubo un derroche de dinero impresionante, ¿no? ¿Qué sentido tiene que tengamos a las personas en macro campamentos, donde están ni en una situación digna, ni en una situación adecuada, mientras tienen a sus familiares esperándoles en Madrid, en Murcia, o en cualquier sitio, o sea, donde van a ser acogidos, donde van a cubrir sus gastos, o sea, para que veamos el chanchullo que tienen aquí montado de negocios, ¿qué es lo que buscamos, no? O sea, queremos acabar con las mafias, pero realmente nuestra política no muestra mucho que queramos acabar con las mafias. Vale, a ver, perdonen. Luego, esto ya después de terminar todo este calvario, ¿no? Imagínense ya la persona que llegó a Canarias, sobrevivió todo el trayecto, pasó por intentar cinco veces ir al aeropuerto y que no le dejaran volar, por fin llega a Murcia o a donde sea, donde le está esperando su tío, su hermano o su padre. Pues ahora lo que le espera es estar tres años en situación irregular para poder tener su documentación y para poder tener derechos. En estos tres años va a ser totalmente invisible para la administración. Cuando digo totalmente, es totalmente. No tendrá ningún tipo de derecho, no tendrá ayuda. Este es un bulo muy común. No tienen ayuda. Las personas migrantes no reciben ayuda porque están en situación irregular y no pueden tramitar ningún tipo de ayuda ante ninguna administración. Pues en estos tres años lo que les espera es explotación laboral, estar en una situación de vulnerabilidad absoluta, en fin, una situación que no se le desea a nadie. Y todo esto, todo esto, mientras España necesita personas en edad de trabajar. O sea, ¿qué sentido tiene tener a personas durante tres años en situación irregular donde no pueden trabajar, donde no pueden cotizar y contribuir al Estado? ¿Qué sentido tiene esto? Miren, esa es la pirámide de la población de España. Cada vez menos natalidad, cada vez la sociedad envejecida. ¿Cómo vamos a sostener nuestro sistema de pensiones? Se los pregunto a ustedes, a mí mismo, que ¿cómo vamos a poder garantizar nosotros que vamos a tener una pensión si cada vez hay menos nacimientos? Cada vez hay más población en edad de jubilación. Por tanto, la esperanza de vida aumenta, hay menos natalidad, hay menos personas en edad de trabajar. Esto, o sea, no es que tengamos una hucha mágica donde podemos sacar el dinero y es inacabable. Llegará un momento que se acabe y si no tenemos a personas que vayan a trabajar es que ni siquiera fomentando la natalidad llegamos a tiempo. Están viniendo personas en edad de trabajar. ¿Por qué no les dejamos trabajar? ¿Qué sentido? ¿Qué es lo que buscamos en tenerles durante tres años sin trabajar y por tanto fomentando la economía sumergida? Esto es lo mismo que lo de las mafias. El gobierno dice que quiere acabar con la economía sumergida pero tiene la ley de extranjería que dice que una persona no se puede regularizar en tres años, que tiene que tener arraigo social. ¿Perdona? ¿Me estás vacilando? Es que es totalmente ridículo, absurdo. Ahí pueden ver un titular sobre la explotación laboral de personas en situación irregular. Y bueno, esto es otro caso de un chico aquí en Lanzarote donde apareció su cuerpo en el charco de San Ginés. Este era un chico que estaba aquí que como otros chicos que llegaron estaba en situación de calle porque nuestra política aparte, o sea, no le permitíamos ir a la península del recurso humanitario se le expulsó y se quedó en situación de calle y un día apareció ahí. O sea, esto es lo que fomentamos con... Es que es algo muy... A mí me choca personalmente, me choca y hubo... En esta época cuando ocurrió esto era una época muy complicada. Yo me acuerdo de ir con las compañeras de la red ciudadana todas las tardes a ver a los distintos chicos a intentar ver su situación, a intentar hablar con ellos, intentar buscar soluciones de donde no las había. Les acompañábamos al aeropuerto, no les dejaban volar. O sea, se perdió un pastizal de dinero entre sus familias para poder llegar a su destino final y terminar con su proyecto migratorio que es donde le esperaba más calvario, ¿no? Al fin y al cabo. La solución. ¿Alguien tiene alguna solución planteada ante esta problemática? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Nadie? Vale. Pues yo tampoco tengo una solución. Personalmente no encuentro la solución a este asunto. O sea, no me veo, no considero que sea prudente que yo diga la solución es esta, ¿no? Porque esto es un tema que lleva pasando durante muchos años y yo no voy a venir a una ponencia a decir la solución es esta porque no creo que sea prudente. Lo que sí puedo decir es que lo que estamos haciendo hasta ahora no es la solución. No es la solución y está demostrado porque llevamos tres décadas con la misma situación. Asilo. ¿Alguien sabe qué es el asilo o protección internacional? ¿Hemos escuchado hablar de él? Vale. Bueno, pues el asilo es la protección que un Estado otorga a personas que tienen un temor fundado de regresar a su país. Es decir, si llega una persona en una patera y llega con un temor fundado a regresar a su país, tiene derecho a solicitar protección internacional. Los motivos por los que generalmente se puede solicitar suelen ser motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social de género u orientación sexual. ¿Vale? Entonces, normalmente, cuando una persona considera que tiene, o sea, cuando una persona tiene un temor fundado a regresar a su país, pues, debería solicitar protección internacional. Lo que pasa es que, claro, a las personas que llegan, que era lo que comentaba antes respecto a la atención letrada que recibían en el CATE, no se les informa de sus derechos. Como viene un abogado para atender a 20 chicos, pues, a ver cómo se va. Se está vulnerando el derecho de atención personalizada individual con cada uno. Se está incumpliendo uno de los principios fundamentales para la atención jurídica a estas personas. Y, por tanto, imagínense ustedes que esto me lo han contado chicos, que me dicen, les pregunto, miren, ¿ustedes les ha atendido algún abogado? Y me dicen, sí, con un intérprete, sí. Y, como, cuéntame, ¿qué te dijo? Me dice, nada, simplemente éramos 20 chicos alrededor de él y lo único que hizo fue firmar nuestros acuerdos de evolución y nosotros si queríamos firmar o no y nos lo daba. Y digo, ¿y no les informo de nada? No. Entonces, ¿para qué gastamos dinero en pagarle a letrados? ¿Para qué? Si no hacen su trabajo. Y no porque, no creo que sea por qué los letrados y no es una generalización porque hay también abogados que se están implicando. Pero, lo que está claro es que aquí algo falla, ¿no? En España, el asilo, la protección internacional, solamente, o sea, solamente el 5% de las solicitudes que se produjeron en el 2020, solamente el 5% fueron resueltas a favor de las personas que lo solicitaron. El resto, el 95%, fueron solicitudes denegadas. A mí me deja un poco perplejo la situación, ¿no? Es decir, de 114.919 expedientes, solo 5.745 fue favorable. Esto incluye, esto, la consecuencia de esto es que a estas personas las que se les deniega la protección internacional se les da un plazo de 15 días para abandonar el país si no se les incó un expediente de expulsión y son repatriados a su país de origen. Y si su situación es real, ¿saben por qué? Yo, un poco indagando de por qué habrá tanta cantidad de denegaciones de solicitudes de protección internacional y también después de acompañar a personas migrantes a sus entrevistas en la oficina de asilo y refugio que, bueno, aquí no es la oficina de asilo y refugio sino en la brigada local de extranjería en la comisaría de la policía nacional que tramitan la solicitud. A mí, o sea, lo que me impacta es que partimos de la base de que estas personas que vienen a solicitar protección, que vienen a solicitar refugio, partimos de la base de que nos vienen a mentir. Es decir, que esta persona no está, no necesita protección. Por tanto, como partimos de la base de que nos vienen a mentir, diga lo que diga, me está mintiendo. Luego, yo me quiero centrar un poco también en el tema de las personas LGBT que su situación, ¿cómo demuestro yo que vengo a solicitar protección internacional porque en mi país condenan, como puede ser en Mauritania, a muerte la homosexualidad y en Marruecos con una pena de tres años, creo que es. ¿Cómo demuestro yo a la oficina de asilo y refugio que soy homosexual? ¿Se les ocurre alguna fórmula? ¿Cómo se puede demostrar eso? Es que no hay fórmula. Entonces, claro, ¿qué implica esto? Que la persona que solicita protección internacional tenga que hacer un esfuerzo increíble para demostrarle a la oficina de asilo y refugio que realmente su historia es real. Pasa por una entrevista que se la hace el funcionario de turno en la sala del policía de turno y les hace unas preguntas que aguita, ¿sabes? Unas preguntas que a nadie se le ocurriría hacer. Entonces, imagínense lo triste que es para una persona que ha tenido que pasar por situaciones complicadas en su país de origen tener que venir aquí y revivir todo eso ante una persona que no le inspira ningún tipo de confianza y que no conoce de nada. ¿De qué te conozco yo a ti para contarte mis intimidades, mi historia? Esto es violencia institucional. Miren lo que dijo el gobierno cuando denegó solicitudes para personas LGTBI en 2016. El gobierno ha denegado el asilo a personas LGTBI porque pueden vivir en su país con discreción. Esto en 2016 en España, siglo XXI. Cuando salimos a decir que somos tolerantes, que respetamos los derechos humanos, que, pues, no sé, a mí no me lo demuestran. a mí, personalmente, mi país, que es España, porque yo soy español, no me lo demuestran. Digo que soy español por si hay alguna duda, porque normalmente me lo suelen decir cuando digo estas cosas, ¿no? En 2021, como digo, yo he estado trabajando con personas migrantes que solicitan protección internacional y, bueno, hemos vivido algunas vulneraciones que no llegan, o sea, es decir, vulneraciones aparte de las anteriores, digo, vulneraciones también a nivel de tramitación de su procedimiento, ¿no? Pues, tardar en darle cita exponiéndoles a que sean en cualquier momento devueltos porque en el momento en que vayan y ya tienen su cita entra al principio de no devolución. Desde el momento en que una persona manifiesta su voluntad de querer solicitar protección internacional ya no se le puede devolver. Pero, claro, si no me dan la cita para poder manifestar mi voluntad de solicitar protección internacional, pues, si me pilla el policía por la calle, me lleva a comisaría, paso 72 horas en el calabozo y si tienen suerte me devuelven y no he podido formalizar mi solicitud de protección internacional. Entonces, esto ocurrió en 2021. Cita, no digo tardar de unos días sino meses en darle cita. Exigir documentación no preceptiva que un chico después de estar esperando meses y meses por su cita cuando vaya le dice el policía de turno que usted no me ha traído el certificado de empadronamiento cuando esto no es un documento exigible para protección internacional. No, es que usted no me ha traído el pasaporte. Todas estas cosas han surgido a lo largo de este año. En las entrevistas en donde yo he actuado como intérprete en algunas ocasiones al árabe hacer preguntas que no tienen nada que ver con la protección internacional. a un chico le preguntaron una vez que iba por cuestión de orientación sexual que si tenía antecedentes penales en su país. Y le dije de hecho le dije al policía oiga y esto que tiene que ver con su solicitud de protección internacional. No sé yo no vengo a contarte mis antecedentes penales cuando además eso es una cosa que ellos podrían averiguar sin necesidad de hacerle la pregunta a la persona. Y bueno y en otros casos cuando han ido personas solas personas migrantes solas cuando llegan a comisaría les dice el que está ahí de turno oiga yo soy marroquí o yo soy senegal y le dice no pero es que a los marroquíes o los senegaleses no les damos el asilo. Esto también ha ocurrido y ha tenido que ir la compañera Lala en alguna ocasión a darle un tirón de orejas en comisarías para que esto no suceda porque lo que no puede ser es que aquí en Lanzarote solamente son tramitadores un órgano tramitador en ningún momento pueden decirte si tienes o no tienes derecho a solicitar protección internacional eso lo hará el órgano correspondiente. Y bueno y la conclusión un poco que llego yo con esto de la protección internacional después de contarles todo esto es que bueno si no hubiera personas en situación irregular si no les abocáramos a estar en situación irregular nadie tendría que pasar por este calvario ninguna persona sea por el motivo que sea que quiera solicitar protección internacional no tendría que pasar por solicitar protección internacional porque ya vendría y estaría en situación irregular y no tendría que contarle su vida privada a ninguna institución y esto es también una realidad. Bueno esta esta parte va un poco ahora más hacia mí después de hablarles de todo lo anterior a ver si encuentro la hoja perdón españoles a ver que ahora no encuentro la ficha perdón españoles vale yo nací en España mis dos padres son marroquíes pero yo nací en España pues yo a mí el estado español no me considero español hasta hace unos años yo según España era marroquí a pesar de haber nacido aquí ¿por qué? pues porque nuestro estado en su constitución dice que es español aquel que aquel que sus padres son españoles derecho de nacionalidad por sangre ¿y eso qué tendrá que ver? a mí yo cuando me enteré digo ¿pero y esto qué tendrá que ver? ¿qué tendrá que ver si mis padres son españoles o no? aquí lo que importa es que yo nacido en España por tanto se me debe reconocer mis derechos como español ¿por qué tengo que ser yo marroquí si ni siquiera vivo en Marruecos si ni siquiera he estado ahí si no conozco o sea decir voy a Marruecos vale pero no vivo no estoy ahí no tengo vida no tengo mi familia pero más nada entonces ¿por qué tengo que ser yo marroquí si soy español? pues esta es la realidad que en España para que te reconozcan como español en mi caso tuve que pasar por un procedimiento por el que pasan las otras personas extranjeras no como no como puede ser cualquiera de ustedes que haya nacido aquí que sus padres sean españoles que automáticamente desde el día que nacen le dan su pasaporte español bueno yo tuve que estar con el pasaporte marroquí durante un par de años 14 concretamente extranjero sin nacionalidad aquí entraría un poco el caso por ejemplo de mi padre de mis padres las personas extranjeras cuando llegan después de todo el calvario que conté al principio ya llegan los tres años por fin y regularizan su situación a partir de ese momento obtienen un permiso de residencia un permiso de residencia con el que pueden trabajar con el que tienen derecho pero luego hay otras cosas a las que no tienen derecho como por ejemplo votar votar presentarse a las elecciones opositar que estos son temas que en una sociedad en un país que se hace llamar democrático pues son cosas fundamentales entonces mi padre que llevaba aquí 20 años viviendo no tenía derecho a votar y pagaba tenía las mismas obligaciones que los españoles pero no los mismos derechos que entonces eso en que se convierte en que ya no son derechos sino privilegios dejan de ser derechos cuando nosotros los derechos se los damos a uno y no a otros son privilegios pues en este caso pasó esto en España y luego hay otra cosa que a mí me hace mucha gracia que claro para poder mi padre tramitar su permiso de residencia tuvo que pasar por un examen por un examen para determinar a ver el nivel de integración de mi padre en la sociedad española después de 20 años viviendo en España un examen por el que te preguntan de todo menos de cosas cotidianas de la vida te preguntan de quién es o sea preguntas que no vienen a cuento en absoluto pues esto te lo hace España para básicamente supuestamente para para demostrar tu tu integración pero al pensamiento que llevo yo es que lo hacen para pues eso para dificultar que las personas tengan derechos y lo último respecto a este tema es que para que veamos la arbitrariedad de las cosas hay un instrumento que es la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza James Rhodes recibe la nacionalidad española por carta de naturaleza ¿qué es esto? se preguntarán pues esto es una competencia que tiene el consejo de ministros del gobierno del estado el poder ejecutivo tiene la competencia de concederle la nacionalidad española a una persona que ellos consideren es decir mañana me ven a mí y dicen bueno esta persona no tiene nacionalidad española se la llevan al consejo de ministros la aprueban y no tengo que pasar por ningún procedimiento simplemente por mi cara bonita el consejo de ministros me otorga la nacionalidad mientras tanto hay personas que hay personas que llevan años y años esperando que se resuelva su procedimiento y que no se resuelve en fin el passing ¿han escuchado hablar de este tema? de este término el passing vale se los voy a intentar un poco explicar bueno el passing es la capacidad de una persona para ser considerado miembro de un grupo categoría de identidad diferente del suyo en mi caso tengo muchísimo passing a mí a simple vista nadie se le pasa por la mente bueno no sé nadie no sé pero generalmente no se le suele pasar por la mente a las personas con las que trato si no me conocen que mis orígenes son de Marruecos que mis padres son barroquíes pero por ejemplo Laura que ha estado esta mañana aquí la compañera Laura pues no tiene mucho passing entonces es como que dependiendo del grado de de bueno como pasemos a más desapercibidos pues más passing tenemos en mi caso eso a simple vista no tengo nada o sea con a simple vista tengo muchísimo passing pero bueno llega un momento que ese passing se termina en el momento en que por ejemplo digo mi nombre que bueno cuando digo mi nombre me preguntan ¿y ese nombre de dónde es? se quedan un poco extrañados cuando ya les digo que el nombre es marroquí ah y por qué tus padres te pusieron un nombre marroquí entonces tengo que estar explicando que es que mis padres son marroquíes y se les pone una cara tremenda en otras ocasiones esto en este año cuando he estado acompañando a chicos a su solicitud de protección internacional ejerciendo intérprete me han dicho que claro estoy ahí traduciendo y me suelen preguntar ¿y tú cómo aprendiste árabe? ¿dónde aprendiste árabe? y me quedo así mirando y digo pues chicos en mi casa hablo árabe porque mis padres son marroquíes y ahí otra vez se les vuelve a quedar la cara y ahí más porque ¿qué hace? ¿qué hace una persona de origen marroquí asesorando a personas que solicitan protección internacional y sabiendo de procedimientos legales? ahí ya es como que algo de repente se les tuerce y se quedan enganchados no les cuadra preguntas tipo de pues eso de pareces ay esto también me lo han dicho cuando de repente se enteran que soy marroquí me dicen ah pues pareces español y digo pues chicos que soy español ¿de dónde soy? que mis padres sean marroquíes no quiere decir que yo no sea español yo soy español porque nací aquí vivía ahora ya no pero vivía aquí hasta hace poco y crecí aquí o sea en fin creo que soy tan español como ustedes ¿no? luego por ejemplo esto es un ejemplo ¿no? yo tengo mucho passing pero tengo un hermano que no tiene nada de passing mi hermano lo ven y automáticamente le relacionan con un marroquí pues este es un tema que comenté antes un poco por encima a mi hermano lo han parado en alguna que otra ocasión la policía nacional ¿para qué? pues no sabemos por qué esto son un poco las identificaciones raciales ¿en qué consisten? que un policía ve a un marroquí ve a una persona racializada un marroquí un colombiano una persona negra y automáticamente quieren ir a verificar que esta persona esté documentada o que no cometa algún delito y en fin no sé ni qué se les pasa por la mente ¿no? esto hay que decir que esto no está permitido por la ley es decir la policía no te puede parar si no tiene una sospecha fundamentada no me puedes parar por la calle porque me ves un rasgo de marroquí esto no está permitido pero sin embargo si se hace y con muchísima frecuencia finalmente quiero hablar de este tema que esto se lo comenté también a Larisa la última vez cuando estábamos preparando la ponencia la falta de referentes la falta de representación de la diversidad en Canarias hay muchísima diversidad solamente en mi barrio en Argana Alta hay más de 63 nacionalidades distintas un barrio de 10.000 habitantes 63 nacionalidades distintas pues toda esta diversidad que nos debería enriquecer y que vamos es magnífica no la vemos representada en todos los ámbitos ¿ustedes alguna vez han ido al ayuntamiento y les ha atendido una persona negra? ¿han tenido algún profesor negro? digo negro pero podría ser árabe o lo que sea ¿no? colombiano ¿verdad que no? bueno pues por ejemplo lo de la administración pública una de las razones por las que probablemente no veamos a personas racializadas en ellas es porque probablemente no tengan nacionalidad española y por ende no pueden opositar si no puedes opositar no puedes trabajar en una administración pública esto es un trabajo que tenemos en España pues le comentaba la última vez a Larisa que yo ahora que estoy residiendo en Francia me he quedado perplejo perplejo en el buen sentido ¿no? que que la diversidad que hay ahí hay mucha diversidad como aquí pero es que además esa diversidad está representada yo he ido al ayuntamiento y no solamente una persona me han atendido varias personas negras árabes pakistaníes y me he quedado digo esto nunca lo he visto yo esto nunca lo he visto he visto a un profesor de matemáticas negro el profesor de una de mis hermanas de mi hermana es negro de matemáticas esto aquí tampoco nunca se ha visto en fin un poco que nos deja son cosas en las que no pensamos pero que sí que llaman bastante la atención y bueno y ya para finalizar un par de de conclusiones a las que llego para mí España institucionalmente institucionalmente es racista creo que en esto podemos estar todos de acuerdo o no hay alguien que crea que no de los que están aquí presentes hay alguien que pueda decirme que no y por qué creo que está más que demostrado con hecho yo no solamente a mí esto me lo han dicho muchas veces cuando digo que España para mí es racista institucionalmente institucionalmente hablando a mí siempre me dicen demuéstralo pues aquí está la prueba la próxima vez que alguien me lo diga le remitiré a la ponencia digo mira mira la ponencia por otro lado esto es un tema que no sabía dónde meterlo y lo puse aquí en conclusiones las personas que luchamos para que se respeten los derechos humanos somos criminalizadas no se podrán imaginarla de veces que recibimos amenazas o intimidaciones indirectas para que cese nuestra labor de fiscalización y de hacer respetar los derechos humanos a mí la última que me ocurrió fue en agosto cuando el naufragio del 25 de agosto que les decía que iba por distintos organismos a preguntar pues un policía nacional le dijo además no me lo dijo a mí directamente se lo dijo a una compañera le dijo mira dile a a ese chico el que suele venir por aquí y va con una compañera tuya extranjera es argentina María de aquí le mando un saludo dirles que que esta es la segunda vez que me hacen algo así que a la próxima automáticamente les elevo un expediente sancionador cuando me dice eso la compañera le digo porque no me lo ha dicho a mí si no le digo no usted que está esperando me lo habrá ahora mismo que me está diciendo que está prevaricando si usted cree que hay una irregularidad debe actuar de oficio no esperar a que a que haya una tercera vez pues esto realmente él no me puede a mí incubar ningún procedimiento lo puede hacer pero que llegue a otro lado a ningún lado no lo creo pero incubarme un procedimiento sancionador para tenerme en situación una situación complicada pues lo pueden hacer y de hecho lo hace y en fin son situaciones por las que pasamos constantemente las personas que luchamos por los derechos humanos hay también una persona que es bastante conocida que se llama Elena Malena una activista que no sé si la conoce lucha también por los derechos de las personas migrantes ella vivía en en el Sáhara Occidental por el territorio ocupado por Marruecos y bueno Marruecos la expulsó del del país porque pues está en una organización que alerta cuando una embarcación está en situación de riesgo es decir tiene un sistema porque los que van en la patera avisan y ella alerta a salvamento para que vayan a intervenir pues esto lo han considerado lo consideró Marruecos como algo ilícito y por tanto la deportaron a España y España tampoco hizo nada por defender los derechos de esta mujer y por último la última conclusión que bueno las dos últimas es que todo el mundo se está lucrando exageradamente a costa del drama migratorio y no porque se esté beneficiando las personas se está lucrando todo el mundo menos las personas migrantes y no les beneficia en nada esta situación entonces cuando oímos que se gasta mucho en migración si es verdad se gasta mucho pero no en favor a las personas migrantes se gasta mucho en Frontex que es una organización que se dedica a hacer revoluciones se gasta mucho en macro campamentos indignos se gasta mucho pero nunca en beneficio de las personas migrantes y a la última ahora sí las personas migrantes no perjudican a la sociedad más bien lo contrario aquí está demostrado que España necesita personas que estén aquí trabajando y nada esto es todo si alguien tiene alguna cuestión o lo que sea estaré encantado de atenderle muchas gracias hola en cuanto a que no haya una solución es realmente porque no la hay o porque no quiere que se haya o porque beneficia a alguien yo personalmente creo que hay una solución pero lo que no creo o sea es decir lo que comenté es que no voy a decir esa solución aunque creo que es evidente en base a todo lo que he expuesto porque no creo que yo tenga la ahora se me olvidó el nombre bueno que para mí no es prudente que yo diga esta es la solución creo que hay que valorar muchas cosas pero bueno que soluciones hay lo que pasa que como dice sigue interesando mantener esta situación entonces cuando oigo que queremos acabar con las mafias no parece que queremos acabar con las mafias que queremos acabar con la economía sumergida no parece que queremos no sé yo de verdad si no es una cosa que estén haciendo adrede me parece que tenemos a unos representantes públicos bastante torpes y de todos lados porque esto es una cosa que lleva pasando 30 años y en 30 años nadie se ha percatado de que hay otras soluciones más factibles que en seguir manteniendo esta situación y nosotros ¿cómo podemos hacer para que eso cambie? o sea en el sentido de esto provoca más racismo al fin y al cabo ¿no? si es que esto es una cosa que no comenté la situación en la que se quedan expuestas las personas migrantes lleva a que a que salga es decir de esta forma favorecemos el discurso xenófobo ¿no? entonces es como al final los perjudicados de todos son ellos y nosotros nosotros es como que no sé es como que permitimos esa situación yo personalmente ¿qué podemos hacer nosotros la sociedad? pues es que es muy complicado yo en este último año que he estado en el tema es es luchar contra un muro de hormigón o sea porque ya no es no es como luchar contra el racismo de la calle ¿no? de la sociedad que bueno eso se puede hacer concienciando en fin de muchas de muchas maneras es que en este caso estamos luchando contra la institución no tenemos apoyo si no tenemos ni apoyo de la institución ni de la sociedad ni de nadie es como que estás entre la espada y la pared y yo digo es un muro de hormigón de 40 metros y yo le estoy lanzando rofe a ver si así lo derribo porque no hay manera y no hay manera no sé hasta cuándo no quiero ser pesimista pero es que de verdad yo he visto cada situación que te deja perplejo ¿usted cree que la policía puede fabricar unas pruebas? yo te digo esto por eso en 22 de novembro 2016 cuando 25 policías vienen a mi casa y empiezan a llevar todos los documentos que yo tenía la factura de luz de agua porque compré la casa yo la tengo colocada y entonces yo me quedé como si usted viene por este tipo de cosas ¿por qué llevar toda la factura de agua y todo este mi libro mi certificado? y yo le pregunto ¿quién va a responsabilidad por esta cosa? si usted no va a tener pruebas de todo lo que está llevando me dijo la policía somos los sistemas fabricar lo que queremos y eso ha sido verdad yo quiero preguntar si realmente la policía tiene derecho fabricar unas pruebas con solo palabras y ya está evidentemente vamos en un estado de derecho no se debería permitir lo que pasa que es que en España se ven tantas cosas que agüita yo por ejemplo solamente un ejemplo con el tema de la policía la ley Mordaza que bueno que ahora la quieren derogar a ver si ya por fin la derogan y a ver qué es lo que entra posteriormente pero la ley Mordaza que dice que que vale más un testimonio de un policía que el de otra persona aunque el policía no tenga suficientes pruebas ni sea coherente su discurso ni nada su testimonio ni nada con que el policía diga que tú le has hecho algo ya te puedes meter en un problema Hola yo tengo una duda con respecto a cuando se consigue tener condición de asilado o el asilo vamos o si no las personas que vienen con condición de refugiado estas personas tienen derecho a alguna ayuda económica por eso o simplemente les permite quedarse en el país cuando les conceden el asilo cuando por fin ya obtienen su estatus de refugiado si evidentemente como cualquier otra persona en España que se considera que está en situación de vulnerabilidad no a todo el mundo se les da ayuda sino que tiene que demostrar tiene que cumplir una serie de parámetros evidentemente porque está en situación regular vale pero no quiero decir es directo o sea no tienen que esperar un periodo o un plazo determinado de tiempo depende depende del tipo de ayuda porque yo si me he encontrado alguna familia que tiene condición de refugiada y de repente bueno pues claro necesita dos años de empadronamiento o necesita no generalmente no o sea con que se tenga ya la resolución favorable y todo el tema pues ya tiene tiene todos los derechos que que tiene cualquier otra persona en su situación pero si puede solicitar ayuda pero cumpliendo con los parámetros no le dan la ayuda esta es una cosa que me hace gracia no le dan ayuda simplemente por ser inmigrante le dan ayuda porque cumple unos parámetros es como cuando dicen los inmigrantes vienen a vivir de ayuda no perdona es que las ayudas no se dan a los inmigrantes las ayudas se dan a las personas en situaciones de vulnerabilidad no hay ninguna ayuda que diga para requisitos hay que ser vulnerable de hecho el ingreso mínimo vital que fue una ayuda que sacó el Estado el gobierno central el año pasado como requisito ponía que para poder acceder a esta ayuda tenías que llevar aparte de los tres años antes de poder regularizar tu situación esperar un año más después de regularizar tu situación y otra cosa que ahora se me está viniendo a la mente y termino ya para no alargarme mucho más las personas o sea la ley estipula que tienen que pasar tres años para poder regularizar su situación sin embargo nos podemos encontrar con personas que llevan muchísimo más de tres años sin regularizar su situación porque como requisito les piden un precontrato de trabajo ¿de dónde vas a conseguir esto? o sea si no lo consiguen una persona en situación regular ¿cómo lo va a conseguir una persona en situación irregular? los empresarios no te lo hacen tienes que tener algún conocido entonces hay muchísimas personas que han pasado cumplen los requisitos para poder solicitar el permiso de residencia por arraigo social sin embargo no lo pueden hacer porque no pueden acceder a los requisitos que les establecen si no hay más porque a Larissa ya la veo un poco si quiere si no hay más cosas termino ya ¿vale? muchas gracias y un placer aplausos 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 aplausos